Porque ya tenía bastante con lo mío. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era ver un nuevo día. Me daban igual Estados Unidos y el futuro. Vivía una mentira, atrapado en remordimientos. Estaba roto. Pero en algún momento empecé a cambiar. Conocía gente que hacía que no todo pareciera malo. Gente que confiaba en el futuro y en mí. Que no se rendía y mantenía la esperanza. Tengo que cumplir en su nombre. Aunque eso signifique que no vuelvas. Estoy jodido, vuelva o no, ¿verdad? Cuídate luego.